hola como ven ya me llegó el regalito del sorteo de carito aquí está como lo prometió un priri es un aceitito para cutículas este es en clarancia lavanda muy delicioso bueno aquí está bastante selladito lo abrimos y tiene un aplicador muy bien para llegar a las cutículas bueno ahorita no lo voy a aplicar porque voy a hacer la manicura primero y tenemos aquí el esmalte también es un esmalte magnético de la nueva colección y como ven está hermoso es un color morado precioso y ya lo vamos a poner a prueba aquí tengo mis uñitas con una base negra y una base blanca y voy a revisar también lo que es esta plaquita que es la última que ellos me enviaron para revisión y es una plaquita muy linda con el tema de halloween y aquí tengo mi magneto mi imán ya me acordé voy a poner una capita bastante gruesa y vamos a poner el imán y esto va a hacer que los metales que tiene el esmalte resalten hagan resaltar más el esmalte los brillos y todo se ve hermosísimo aquí de esta forma sobre lo que son las uñas que tengo esmaltadas en color negro para que resalte más y por último voy a aplicarla en mi dedito pulgar una capa bastante bastante gruesa cubriendo muy bien la base y aquí les voy a mostrar a ver si logran detectar ven como se mueven los metales que tiene el esmalte se mueven hacia un lado y hacia el otro y le da un efecto espectacular espero que la cámara logre captar lo que yo estoy viendo porque está hermosisimo ahora voy a aplicar lo que son estas escarchitas en color blanco sobre una esponja para poder adherirlas a la uña porque si lo aplicamos directamente con con la brochita no nos queda nada entonces no no sería el efecto que yo quiero vamos a aplicarla de esta forma y allí se ven si se notan bueno vamos a aplicar ahora lo que es la imagen en color negro sobre las dos uñas que tenía en color blanco y estampamos y allí yo creo que si se nota un poquito más lo que son las las escarchitas blancas y aplicamos la segunda imagen de esta forma y vean qué precioso que se ve me encanta el efecto ese efecto magnético me encanta me fascina y queda demasiado demasiado hermoso ahora que lo único que nos quedaría sería aplicar el brillito hacer una buena limpieza porque quede toda embarrada y vamos a aplicar lo que sería el aceite ahora sí como les dije este es en el tono lavanda está delicioso si ustedes pudieran sentir la fragancia de ese aceite es riquísimo y claramente nos va a dejar las cutículas bien bien humectadas después de todo nuestro trabajo espero que les haya gustado dejaré los links en la cajita de información muchas gracias chao